Somos la plataforma Marca País, el programa Marca País, Marca País, el gobierno urbano. Estamos en vivo en la radio y en la televisión. Recuerda suscribirse, activar la campanita y de like. Tenemos dos nuevos canales de YouTube. Usted debe apoyarnos y danos seguimiento también. Bien, contenido TV y el brailín. Contenido con el 12 número y el brailín. Nuestros dos nuevos canales de YouTube. Esa es la que hay. Aquí está Chema Sexy y Cotorra. ¡Maldito! ¡Pum! ¡Qué loca! Chema Sexy en la casa. Y dándole la bienvenida a... A todo gas, el draft. El draft. ¡Barras! ¡Barras! ¡Maldito preámbulo! Bueno, sin ningún bendito preámbulo. Sí, bendito, porque estamos bendecidos. ¿Qué es lo que hay, brailín? ¡Da la luz! ¡Tochilindrina! Vaya a nuestros Instagram y síganos, arroba el brailín, arroba Chema Sexy Cotorra y arroba... Draft3, rayita abajo. La gente se va a acostumbrar. ¡Tú verás que sí! ¡Chinga, chin! ¡Chinga, chin! ¡Oye lo que hay! Si tú quieres el tramo fuego con todo... ¡A todo gas! ¡Dale, dale! ¡Oye lo que hay, Chema! Ustedes saben que ahora mismo en el género urbano de Puerto Rico se está cocinando una tiradera que ya está en la calle y ya el fogón te ha prendido y la vuelta está. El tema este de tempo y polaco, que aquí lo vamos a debatir bien fuerte, que para mí, a sinceridad, a esta altura de juego es una payasada. ¡Real! ¿De qué? ¿Una estrategia de esos dinosaurios? Exactamente, fósiles, hermanito. Por lo así. Claramente, yo te voy a decir algo. ¡Ey! Son artistas que de verdad gozan de mi respeto. Son tipos que tienen trayectoria. Pero dijiste fósiles. ¿Cómo fue? No, 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 no. Bueno, sí, también. Tú dirías algo, yo gozo. No, pero oye, ellos gozan de mi respeto realmente y son tipos que tienen una carrera intachable. Pero entiendo de que ya a esta altura de juego es muy tarde, ya una tiradera de que entre ellos dos. ¿Tú crees? ¡Claro! ¡Claro! Verá Bajao Maduro una colaboración, loco. Pero que ellos colaboraron cuando Tempo salió de prisión en un disco de Tempo. Sí, pero colaboraron. Sí, pero se podía repetir de nuevo. ¿Tú entiendes? No estaría de más, pero venir que con esa es que la tira era de Tempo y Polaco. Y varios tigres mayores de edad, adultos con cédula ya. No, con cédula no. Con pensión y de toma. Ahora, ahora, yo respeto la postura de ustedes, compañeros. Sí, por favor. Pero ese tema de Polaco a mí me dio una nota de pinga. Para mí que eso fue un clásico que Polaco hizo. Porque no se parece a ninguno de los temas viejos que Polaco hizo en el pasado. O sea, el tipo innovó. Yo no sé qué equipo de trabajo él usó, porque se ve que hay unos chamaquitos nuevos escribiéndole. Y el tipo rompió los ritmos. No, porque yo te voy a decir algo, Polaco. O sea, él no fue que escribió el tema. Por eso que son artistas, de verdad, los boricuas. Pero espérate, te voy a decir algo. Ah, porque no escribió. No, no, no. Por eso que los boricuas nos llevan milla a nosotros. Claro que sí. Porque los boricuas se manejan y tienen un equipo de trabajo. Lo que pasa es... Buscan escritores, compositores, productores. Tienen un engranaje, mi hermano. Y no son tigres egoístas que, por ejemplo... Pero cuando vemos a Bad Bunny, mi hermano, prestándole el lápiz a Mora y a J. Cortés. Y eso te dice todo, manín. Oye algo con el tema de Polaco y Tempo. Sí. Porque hay que profundizar. Sí. Tú sabes que los tigres realmente son guerreros liricales. Claro. Por eso no hay duda. Claro. Pero ¿qué sucede? Entiendo de que ya en el 2021 ellos tienen que hacer una de dos. O tienen cada uno que prepara un álbum, lanzarlo y retirarse. O... Ay, ay, ay. Claro, manito. O simplemente tienen que colaborar. Se ha repido. No, no, manito. Sí, sí. Vamos a hacerlo fácil. Pero no se retira Raymond Ayala. Pero espérate, espérate. Es que los tigres, oye. Ajá, chef. Un bobo. Tú quitate. Sí. Y deja al Yankee ahí, dando honrones. No, pero... Dice, coño, espérate. Déjame intentar algo. Sí. ¿Se entiende? Pero que oye algo, Chema. Sí. Recuerda que estos días en los Billboard, luego de... Se inducido al Salón de la Fama, Daddy Yankee, mi hermano, dijo que esta era su última corrida, que fácilmente iba a tirar su último álbum para retirarse. Yankee, que hasta el sol de hoy... Él tiró esa cosita, pa' ver. Pero espérate, espérate. Imagínate que Yankee se retiró. El otro día vino Wisin y Yandel en una entrevista y dijeron que van a hacer el último tour de ellos. Entonces, ¿por qué si ellos, que son los magnates de la música ahora mismo, se van a retirar? No se retira a Polaco. No es que no se retira sin faltar el respeto, tú me entiendes. Pero, yo entiendo de que ya... Seguro Polaco entiende que hay cositas que recoger. Dime una. ¿Por qué? Dime una, Chema, porque ¿cuáles cosas va a recoger Polaco? Claro. Hasta el sol de hoy. Claro, porque cuando tú te pones a ver, monetariamente, a Bad Bunny, tú dices, concholes, el tigre se me fue Leo a nivel de moneda, comparándolo con Polaco. Y mira que Polaco tiene tiempo aplicándola. Sí, manito. Y no es lo mismo cuando tú, por ejemplo, un don o mal, no se puede comparar cifras bancarias con Bad Bunny, tú dices, concholes. Por eso es que los tigres quieren darle para atrás al juego, al ring, a seguir bolcheando. Sí, pero oye, la vuelta. Ey, no es lo mismo tú tiras a un rabo Alejandro ahora para la calle, Braille, un bonitillo sensual, que tú tiras a un Polaco y tú me cusas, Chema. ¿Tú me entiendes? Los tiempos cambiaron. Los tiempos cambiaron y lamentablemente estamos hablando de que son artistas que tienen la calidad lirical, pero, Braille, ya su tiempo pasó. Ahora, yo creo que lo que deberían hacer es otros doce discípulos, pero entre ellos, recoger el coro de los maduros. Ajá. ¿Cuáles son los maduros? Dámelo, dime el palo. Los maduros, por ejemplo, yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. ¿Tú entiendes? Lito MC Cassidy, MC Ceja, que son tigres ya. Baby Rastigris, Michael Emanuel, Michael Emanuel, y B Queen, así una vaina, entonces solta, ¡bou! Y que, por cierto, gracias por mencionar, Ey, Evie está buena. Evie puede tirar un álbum hoy y se pega, y se rega. Nada más por lo buena que está ahora mismo. ¿Me entiendes? Miren, mencionando a Evie, siguiendo ahí con el tema de estos artistas ya vieja escuela, respetando en Puerto Rico. Claro que sí. Vi una publicación de Elias White Lion, donde dijo que él hará casi lo imposible para hacer una canción, ahora en el 21, con Evie Queen, Tego Calderón y Daddy Yankee, que eso sería un palo. ¿Cómo supiste? Sí, pero sería un palo, pero hay un bobo con el tema de Tego, porque tú sabes que Tego está como quitado y puesto, lo vimos en los billboards, en el after party, pero tú sabes que ya son artistas que dependen de una vibra, o sea, no son artistas, digo, que te voy a dar 200 mil dólares para que grabe 2 mil. ¡Oh, re bárbaro! Son tigres que es por bacanería. Que dan por vibra. Por bacanería. Ah, fulano, me cayó, el Chema me cayó bien, tráemelo para el estudio, vamos a hacer un tema. Pero si no, no, si no, la vuelta no corre. Pero para entrar al tema principal, para no distorsionarnos, polaco y tempo, como te expliqué, Brailin, con todo el respeto que se merecen, gozando de mi respeto, pero tienen que hacer una de dos. Hacen un álbum cada uno, se retiran. ¡Oh! Esos tipos no se van a retirar. ¡Ey! 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 Para que no te entiendas. Pero espérate. Ni a Yankee le coge esa cotorra, diga que es el último álbum, que se que él tiene añal en esa chelcha, diga que se va a retirar. ¿Tú sabes qué pasa? Los viejas escuelas están sintiendo la presión de los menores por el tema de lo digital, de los streams. Tú sabes que por ejemplo, no es lo mismo. Eso es lo que le está dando a él. Claro, ellos dirán, coño, yo pegué 30 canciones hace 20 años y no recogí nada. Tu chamacito con 3 canciones, me lo dan. Bueno, tú sabes, Brailin. Entonces, ¿quieren hacer el intento? No, espérate. Tengo que meterme ahora a hacer la misma diligencia de ellos. ¿Tú entiendes? A ver si facturo ahora lo que no facture antes. ¿Tú entiendes? Cuando yo cargaba el movimiento, porque esa gente cargaron el movimiento. Sí, pero yo le tengo una pregunta a ustedes dos. Que no me la respondan en Bacanería. Dale, profe. Ya sabemos que el round está uno a uno porque se tiran fuerte los dos. Yo voy a polaco ya para que me pregunte. ¿Tú a polaco? La verdad, sería una falta de respeto. Ajá. Yo no apostara a mi artista favorito de los tiempos. ¿Qué tiempo? El artista de los tiempos. Y mira, y soy sincero, en este round, polaco lo mató. La tiraera de polaco que lo hace en drill y que lo arrolló. Porque el tempo vino muy suave, muy básico. Lo que pasa es, muy básico, muy freestyle. Mira, tú sabes qué pasa con tempo, mi hermano. Que tempo, al parecer, dejó el voltaje en la cárcel. Cuando te digo esto, es que lamentablemente, como que tempo, como que se quedó enfracado en el año 2000, 2001, cuando él realmente montaba a la cabra, y lamentablemente en el 2021, él se ha quedado un poco rezagado. Pero, quizá por el orgullo, quizá por el orgullo, quizá por el orgullo de no dejarse escribir, de que no, que yo soy raperonesto. Ay, es que está el huevo, yo entiendo. Es que los tiempos van avanzando, loco. Los tiempos van avanzando, no es la misma nota. Ejemplo, aquí en Dominicana, no es la misma nota, el lápiz consciente, de antes que el de ahora. No es lo mismo. Yo pago un concierto en lápiz para escucharlo antes, atrás, no ahora. Ahora que no me cante ninguno elódico de ahora. Pero y por qué. Vámonos patentos a mí. Calle, calle. ¿Tú entiendes? Esos raques dan notas, que tú lo pones en el carro y hasta choca, y te olvides de los tapones. ¿Tú entiendes? No es la misma actitud. Claro. Y hay que entender eso. ¿Tú entiendes? No es el mismo polaco de atrás que ahora. Sí, pero polaco suena fresh. Pero colgíate los trucos. Hay que tener los trucos. Está bien, pero yo te... ¿Tú entiendes? Sí, pero oye lo que pasa, te voy a explicar algo. Vamos a hacerlo fácil. ¿Qué esperamos luego de polaco y de tempo después de estos rounds que ellos están tirando? Luego, ¿qué ellos te pueden dar? Porque ese es el detalle. Por ejemplo, la música ahora trabaja mucho lo que es lo visual. Y lamentablemente la imagen, yo te voy a decir la verdad. Físicamente, tempo se ve más como fresh que polaco. Pero quizá liricalmente, polaco está más duro que tempo. Entonces, hay una vertiente que va a pasar después. Porque yo te voy a decir algo. Polaco, yo dudo con el respeto que se merece que me tire una canción para que se vaya a viral en TikTok. Y que las mujeres dicen que la bailen y bailan. ¿Tú me entiendes? No, puede ser, loco. Con la voz y la actitud. El polaco. Tú estás loco. El polaco. La voz y la actitud y la vaina. Un reggaetón de esos. Que uno baila en los tiempos loco-colo. Hay que ver. Dale para... Claro, loco. Hay que ver. Porque él sigue sonando con ese mismo güey. Esa misma actitud, esa misma agresividad. ¿Tú entiendes? Pero al final te fuiste con polaco en la tiradera. Se va a un par de errado en polaco. Claro. ¿Y tu tempo? Si tempo se empanta, entonces que se meta al hito y le caigan los dos. No, no, no. En ese mismo tema, el mismo Tempo ha dicho que la tiraera, el mismo polaco es que ha dicho que la misma tiraera de Tempo fue el hito que se le escribió. Ajá. Y Lito contestó, dijo, no, no me metan en eso. O sea, ustedes son para mí o los dos, yo voy a los dos, metan manos, pero no me metan en eso. El tipo que me ofende ahora en el 21, que me menciona en una canción, tiene que verme de frente, lo cojo personal. Y Lito rompe a la hora de escribir, maní. Y antes que nada también, Brian, quiero decirle a nuestros suscriptores que por favor vayan a la caja de comentarios y también de su opinión. Y de su opinión. Por respeto de quién fácilmente gana esta guerra. Claro, claro. Yo no te he dicho el favorito mío, no sé si a ustedes les interesa. ¿Cuál es el favorito? Para mí, los más beneficiados en esta parte van a ser los fanáticos porque yo no se la voy a dar a ninguno de los dos, personalmente. Bárbaro, ¿qué paro? ¿Cómo entonces te está limpiando? ¿Y no se hace en el campo? ¿Sabes qué paro, homo? No relajes, no, es que tú tienes que elegir uno. Y te voy a decir por qué. Ningún por qué, usted elige uno, después dice el por qué. No, no, no. Oye, primeramente, personal, nunca he sido fanático per se de su carrera, de que amo a polaco, amo a tempo. Claramente son dos gran artistas que liricalmente rompen, pero, para mí ganar el público. ¡De camino a la escuela, me arrebataba! ¡Tú estás loco! Duro, duro, polaco duro, polaco duro. Pero necesitamos que... Es más, te digo algo, los artistas dominicanos tienen que seguir la huella de los boricuas todavía, loco. ¿Por qué que esos tipos no llevan mil años luz, papá? Ellos están avanzados. Además, tú ver a un Bad Bunny, tú ver a un Daddy Yankee en unos premios como los Billboard, y esos tígueres, óyeme, cuando ven a Wilson y Yandel, cuando el conejo lo ve, se lo humilla, se ginta. Exactamente. Eso es bueno. Y mira, eso tienen los boricuas. Y mira... Que no falta que porque uno es ruling. No, y que oye lo que pasa con los boricuas también, gracias por mencionar esa parte que se me iba a escapar. Ellos, los boricuas, le tienen un respeto a esos tígueres como que son súper mega hiper leyendas. Claro. Es decir, tú no le puedes hablar mal ni de Tempo, ni de Polaco. Sin embargo, los tígueres de aquí, los fanáticos de aquí, los tígueres de aquí, no, porque el Apiconscientes tiene tres álbumes sin pegar. Ah, no, el tipo está batido. Ah, sí. ¿Tú me entiendes? No respetan eso. No respetan la trayectoria, pero yo le exhorto personalmente a Tempo y a Polaco, Brailing, que hagan su diligencia, que sigan tirando un par de canciones, o tiren un álbum, o simplemente luego de eso se retiren. Me gustaría escuchar un tema de calle, entre ellos dos, un featuring, pero de calle. Sería buena idea. De calle, porque tú sabes que los dos hablan de la calle y van a realidades. Tú sabes, pues mira Residente, cuando Residente salió con René. Es un, ay, espérate, no voy a mostrar esa parte. ¿Tú entiendes? Entonces uno espera como cosas así, de esos Pilar y así, ¿tú entiendes? Sí. Yo no sé qué tan difícil sería, pero atención productores, el mismo Elía, de White Lion, debería ser un álbum con estos artistas ya que son íconos. Gringo y Baby Rasta, Polaco, Lito, Tempo, Michael y Manuel, Wilson G, que es un fanático de nuestra plataforma. ¿Tú te imaginas de que salga del retiro y del evangelio de que esto era el padre? Ay, no, 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 no me lo metas ahí. Barón, ¿qué decías de dónde usted está? Eso es Satanás que lo tiene poseído. Oye, Barón, usted lo que va a grabar es con Marcos Yarroide. Seguimos aquí, gobierno urbano. Somos la plataforma Marca País. El programa Marca País. Marca País. El gobierno urbano.